Mis vivencias en la infancia son muy parecidas a las de Iván y a las de Manuel. Nací y viví hasta los 30 años en Hospitalet también. Y realmente a mí me parece que viví, aunque eso es algo que piensas después, echando la vista atrás, viví una situación privilegiada en el sentido de que, tanto que se habla ahora como palabra de moda de la multiculturalidad y tal, aquello era desde el primer momento multicultural. Allí estábamos, bueno, yo, mis padres son de Andalucía, de Almería, pero bueno, allí la mayoría de los niños que nos criábamos, no puedo hablar de tantos por ciento, pero en Hospitalet quizás el 70% éramos niños nacidos allí, pero con padres venidos de fuera, de Extremadura, de Galicia, de Andalucía. El resto podían ser catalanes, pero claro, había una mezcla tal que en ningún momento yo sube ninguna conciencia de lo que era Cataluña, como lo que ahora se interpreta, ¿no?, Cataluña de los catalanes, de la seba, de ocho apellidos y tal. Allí todo era muy natural, todos éramos, todos habíamos nacido allí, cada uno hablaba, había, claro, la mayoría éramos castellano parlantes, yo en realidad el catalán lo empecé a tocar quizás en la adolescencia porque no nos era tampoco necesario y todo era como muy natural, nos relacionábamos todos entre todos y yo realmente no tuve conciencia ninguna de qué estaba ocurriendo en Cataluña, pese a que luego me he dado cuenta de que ya desde los años 80 empezó a alarvarse todo. En aquellos momentos, entre que una es adolescente, que está a otras cosas y el mundo en el que vivía, yo no era consciente de nada y durante muchísimo tiempo no lo fui. Yo me sentía muy cómoda en Hospitalet, me sentía parte de Cataluña, de Hospitalet, bueno, de la zona en la que vivía, de Barcelona, y no me planteaba nada más esa sensación ahora de como que a veces de que tienes que integrarte cuando has nacido aquí y piensas, pero me tengo que integrar o tengo que sentirme integrada, ¿a dónde? Si soy de aquí, si he nacido aquí, ¿a qué me tengo que acostumbrar o integrar o qué tengo que abrazar para que...? Todo esto, toda esta sensación empecé a notarla cuando, ya mayor, con 30 años, pasé de vivir en Hospitalet a irme... O sea, fue un... ahí es donde yo noté realmente el cambio abrupto y total. Obviamente el hecho de ser un pueblo pequeñito, ya, aunque no fuera en Cataluña, en cualquier otro sitio, marca siempre una diferencia entre vivir en una ciudad grande a un pueblo pequeño. Pero de repente noté lo cerrado, lo... perdonad, pero es así, lo rancio, lo oscuro y lo opresivo que podía ser vivir en un lugar donde la mayoría de la gente era catalana de Socarrel y llegas de fuera, no yo, porque fue un momento además en el que vino mucha gente de... de Hospitalet de Barcelona, de zonas donde nadie podía ya pagarse un piso y entonces, claro, la gente se va yendo hacia los pueblos de... de Estrasradio y demás. Y ahí es donde yo empecé a notar realmente la diferencia y lo... empecé a notar cosas raras, una sensación de incomodidad, de no... de no sentirme en mi lugar y que 20 años después todavía no he conseguido superar. Porque nadie me ha ayudado a superarla y porque realmente se nota mucho cómo... cómo mantienen... Desde los propios ayuntamientos, que son los que controlan todo el asunto, o sea, la parte... los municipios en sí, donde están gobernando partidos, en la mayoría de estos pueblos está gobernando la CUP, Esquerra Republicana, tal... Hasta la gente, los comercios, donde no tienen ningún empacho en colocarte todos tipos de carteles, esteladas y demás, sin ningún problema, sin que tú puedas decir, bueno, no les parecerá que el hecho de que a gente de este pueblo no les pueda parecer esto bien, puede perjudicar o no a su negocio, todo este tipo de cosas, ¿no? De hacerte obligadamente comulgar con ruedas de molino y pasar por la sensación de que ellos son los que dominan el pueblo y tú estás allí a aguantar o a aceptar lo que venga, callada, por supuesto. Porque a la mínima que levantas la voz, te revelas un poquito o intentas simplemente decir, bueno, no todos aquí pensamos igual y tal, bueno, ya estás señalada, marcada... El problema del nacionalismo es la vida de ERE y depende de en qué circuitos te muevas, puedes no llegar a ser consciente o sufrirlo diariamente. También es verdad que hay muchísima gente, muchísima gente, que prefiere no ver. No ser conscientes de que eso no les va a salvar de nada. Porque lo que quiere esta gente, y esta gente me refiero a no solo los líderes, que lo tienen clarísimo, sino también a todas esas fieles bases, no quieren integración. Ellos hablan de integración, pero no quieren ello, eso no lo quieren. Lo que quieren es su misión y su visión rancia de lo que entienden por Cataluña, que nos la comamos con patatas todo el resto. Y mientras les digamos que sí, pues te dejan en paz. Y en particular, y ya en concreto, por lo que a mí se refiere, la verdad es que he tenido suerte. He tenido suerte porque soy de barrio. Y los que somos de barrio, pues oye, que le vayan a pesar a su puta madre. Y después van pequeñas carambolas también en la vida. Y justo he ido a acabar trabajando como funcionario de la Generalitat. Pero justo en un ámbito un poquito raro, que es el mundo de las prisiones. Y por casualidades de la vida, como los catalanes de su carrera, no son modo oposición. Pues ahora hay más, pero al principio, pues casi todos, digamos que éramos de la orden británonacionalista. Con lo cual es una especie de pequeña burbuja que hay dentro del funcionariado. Justo lo contrario de lo que ocurre en el ámbito de la educación. Donde las manadas de filólogos, comisarios políticos, acabaron copando el cotarro. Con lo cual, pues, yo me puedo permitir lujos asiáticos de bilingüe. Durante muchos tiempos los informes los realizaba en catalán hasta que ya me arte. Y ahora lo escribo todo en castellano. Y en mi ámbito en concreto no pasa nada. Si yo fuese un funcionario que trabajase en el departamento de cultura, o en el departamento de economía y finanzas, o en cualquiera de estos, pues verdaderamente ahí tendría que tragarme sapos o buscarme expedientes. Y en mi ámbito pues tengo cierta margen de maniobra. Aún así, en el día a día final es que yo tengo que ver cómo el secretario sectorial de mesuras de execución penal pues se pasea por los centros con su lazo amarillo, haciendo política cada día, cuando a mí como funcionario lo único que se me ocurre es ser neutral. Yo no puedo dar mi opinión política A. No debo dar mi opinión política A, porque ahí estoy para cubrir unas funciones. Unas funciones que son función pública, o sea, para servir a todos. Pero ello se permite todos los locos asiáticos que quieren y alguno más. El ambiente en la enseñanza pública catalana, y especialmente en secundaria, es de tal unanimidad que yo ahora haciendo balance de mis primeros años soy capaz de percibir que incluso en ocasiones, aunque nunca me he mostrado partidario del nacionalismo, ni de las tesis nacionalistas, ni del discurso nacionalista, tenía una cierta necesidad de complacencia. Es decir, siempre que salía algún tema político en la sala de profesores, me mostraba muy cauto e intentaba siempre, al menos, dar la razón en alguna parte del discurso independentista. Digamos que mostraba mi disconformidad con cierta tibieza, porque no quería ser señalado, me horrorizaba pensar que me pudieran calificar de facha, o de pepero, o de nacionalista español. Incluso recuerdo que cuando algún compañero se dirigía a mí en castellano, porque veía que yo era profesor de castellano, y que con algún compañero hablaba en castellano, y se dirigían a mí en castellano, yo continuaba dirigiéndome a ellos en catalán, porque sentía que de alguna forma, aunque era evidentemente una percepción absolutamente subjetiva, sentía que de alguna forma me estaban degradando. Y eso lo he ido después viendo en otra gente. Yo quería mostrar que yo podía hablar un catalán tan horondo, como el de los catalanes autóctonos. No quería ser señalado, incluso recuerdo que me hicieron una entrevista en un diario local, el diario de Girona, a raíz de la publicación de un ensayo, y que habían publicado una respuesta que no expresaba una determinada opinión tal y como yo la había formulado, porque era una pregunta sobre qué opinaba sobre el problema lingüístico en Cataluña, o si había problema lingüístico, y qué me parecía la actitud de aquellos padres que pedían enseñanza en castellano. Y yo vine a decir algo así como que no lo entendía muy bien, ni me planteaba que fuera un derecho pedir la enseñanza en castellano. Le dije al periodista que no lo entendía muy bien porque los padres que pedían enseñanza en castellano pues ya hablaban en castellano con sus hijos y sus hijos crecían en un entorno castellano hablante y que por tanto ya tenían acceso a esa lengua y que no era necesario que la recibieran también en la enseñanza pública. Entonces el periodista transcribió de manera un poco diferente lo que yo había dicho. La respuesta venía a decir algo así en la edición impresa como que a mí me daba igual que pidieran la enseñanza en castellano, que no me preocupaba. Y entonces yo cuando salió la entrevista incluso contacté con el director del diario para decir que a ver si podían cambiar aquello, porque me dio pavor pensar que alguien pudiera tener la sensación de que yo estaba avalando esa actitud de los padres que pedían la enseñanza en castellano. Llegó un momento a partir, pues seguramente de 2012, aunque en 2012 incluso a raíz de la primera gran manifestación independentista, yo todavía tenía alguna reserva a la hora de expresar mi opinión en el trabajo, pero a raíz de que el proceso se dispara, pues yo ya empiezo a tener menos prevenciones a la hora de oponerme frontalmente, sin reservas, al pensamiento nacionalista. Y eso me ha llevado a discusiones agrias en la sala de profesores, a sentirme observado de una determinada manera, a palpar la tensión en el ambiente cada vez que con otro compañero, al que yo llamo mi compañero de disidencia, pues criticamos el nacionalismo. No hay una censura clara, no me han marginado ni me han menospreciado de manera explícita por decir lo que pienso, pero se nota una tensión de vez en cuando cajas alguna conversación, algún corrillo que viene a cuestionar lo que mi compañero y yo estamos hablando, miradas tirantes, aunque entre dentro del terreno lo subjetivo también. Entonces, el mundo de la enseñanza en Cataluña es, digamos, la representación más genuina del universo nacionalista. Y seguramente la representación más genuina del modelo de sociedad que se quiere construir.